Esta es la pista ubicada en el municipio de La Ceja, al oriente de Antioquia, que simula tener 100 personas distribuidas a dos metros de distancia en formación horizontal y vertical, donde diariamente Niño, Vita, Timo, Andrómeda, Vica y Mina son entrenados en la detección del temible SARS-CoV-2, también conocido como coronavirus. Los caninos empezaron su capacitación el 28 de marzo pasado, cuando Omar Vesga, director de Gripe, Grupo de Investigación de Problemas en Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Antioquia, el Hospital San Vicente Fundación, la empresa Colina K9 y la Universidad de Wisconsin-Madison de Estados Unidos iniciaron el estudio que busca determinar la capacidad que tendrían los perros para detectar con el olfato el COVID-19. En este momento nosotros nos estamos enmarcando en algo que se llama biodetección. La biodetección enmarca muchas áreas, desde la detección de bacterias panresistentes o multidrogoresistentes en hospitales, detección de cáncer mediante orina, heces fecales. Pero esta es la primera vez que se está hablando de biodetección del patógeno SARS-CoV-2, del virus SARS-CoV-2. En las tareas de campo participa un grupo de guías caninos con amplia experiencia en el entrenamiento de perros, por lo que esta misión en la que se comprometieron no es del todo nueva, aunque el factor de riesgo siempre estará latente en cada jornada. Entonces en el momento en el que desarrollamos el proceso de entrenamiento, lo primero que nosotros tenemos que garantizar es la integridad física y emocional de las mascotas, de los perros con los que estamos trabajando en este momento. Entonces eso nos presiona muchísimo más a poder hacer todos los procesos a nivel de campo de la manera más segura posible. Explican los médicos veterinarios comprometidos en este innovador trabajo que es muy baja la probabilidad de que los perros puedan tener contacto directo con el virus, pero los contenedores están hechos para que solo emanen los componentes orgánicos volátiles y no se liberen partículas que podrían generar la enfermedad o contagiar a la mascota o al guía. Es la responsabilidad de nosotros como entrenadores llevar esto, que ellos tengan esa visión del estímulo de estar trabajando, viéndolo como si fuera un juego, como si fuera una actividad vinculante entre ellos y el guía. Incluso este equipo, al igual que los seis caninos, ya se sometió a pruebas ante su constante exposición al mortal coronavirus, dando como balance en humanos y perros resultados negativos. Los perros, al igual que sus guías, quienes se confinaron en esta zona sin salir del predio por más de dos meses, han podido ratificar sus capacidades con más de 90 ejercicios en los que han olfateado más de 9.200 muestras, logrando siempre la identificación entre las negativas y las positivas por el aroma que expelen las salivas contenidas en los frascos acondicionados para la investigación. Nosotros no estamos haciendo ensayos clínicos ni ningún tipo de experimentación sobre el perro. Estamos midiendo la capacidad que tiene el perro para utilizar su olfato y detectar ciertas moléculas derivadas de la reacción química entre el virus y las células humanas. Por ende, nosotros no estamos trabajando sobre el perro, sino que estamos trabajando con el perro como una ayuda para detectar esos olores y entrenando al perro para que al detectar esos olores nos marque de dónde provienen. Es muy importante que la gente vea que Colombia también puede, que también hay gente preparada acá, que hay científicos preparados para sacar proyectos de este tamaño y de esta magnitud adelante. Muchas personas en este momento son incrédulas de lo que se está haciendo acá. Dicen, pueden decir que es mentira, que una cosa, que la otra, pero realmente se está logrando. Y es algo que se debería valorar mucho a nivel nacional. Es algo muy grande de lo que acá. Por ahora, los resultados obtenidos por estos investigadores paisas con sus perros son un insumo importante que los pone a soñar con el momento que se cumplan varios protocolos y dar inicio así a una fase en la que los caninos lleguen a olfatear personas y puedan identificar principalmente los casos de coronavirus en asintomáticos. Es de resaltar que una de las cosas más importantes para nosotros poder contener una pandemia es saber quiénes son las personas que están infectadas. Y con esta, por ejemplo, el porcentaje de asintomáticos es muy alto y si solo muestreamos personas que presenten síntomas, todas estas personas que no sabemos si tienen o no la enfermedad van a estar en la calle, están en la sociedad. ¡Gracias!